Síguelo en redes sociales, arroba al aire John Al aire, al aire, al aire, al aire Al aire Rumba Estéreo Nuestra Rumba Continuamos con José Ordoñez a través de Rumba Estéreo, nuestra Rumba Aquí en Vivero Álamos Servicio Social Mujer recién divorciada busca a gordo, viejo, mal hablado, de mal aliento, pecuecudo Feo para que se siente en su sala y le recuerde que no quiere volver a caer Y este servicio social, esta noticia está presentada por El Espacio que en el 2005 cumple 40 años El diario del pueblo colombiano, El Espacio A las 7 de la mañana, 48 minutos, 7, 48 minutos, más noticias Suegra ingresa por envenenamiento a clínica Se mordió la lengua Rumba, nuestra Rumba Salió una nueva loción al mercado Es una loción para hombre que vuelve locas a las mujeres Viene con aroma a tarjeta de crédito Atención Hombre pobre no tenía nada que ponerle al árbol de navidad y le puso un destornillador de estrellas Rumba, nuestra Rumba Atención Agarraron a un ciego en la escena del crimen Pero él insiste que no tiene nada que ver Rumba, nuestra Rumba Atención Epiléptico Epiléptico muere en el parque de atracciones Aplastado por 50 personas Porque creyeron que era una atracción mecánica 65 horas de humor a través de Rumba Estero en esta Rumba El aplauso del público Desde el almacén Vivero Álamos Donde usted se divierte con frate y ahorrando Porque en todos los viveros de Colombia El 35% de descuento en adornos y figuras navideñas Presentando Tugala Vivero Y luce navideñas por 100 A solo 5.000 pesos En Bogotá, avenida calle 68 En la avenida Tundinamarca En el 25 El espacio cumple 40 años El espacio El diario del pueblo colombiano Ya se enteraron de droga la rebaja Pues entérese El nuevo servicio a domicilio nacional Por ejemplo, yo estoy aquí en Bogotá Y quiero hacerle llegar a un hermano en pasto Una medicina de urgencia Drogas la rebaja Le lleva sus medicamentos al lugar que usted necesite Drogas la rebaja Servicio a domicilio nacional Drogas la rebaja Siempre a un paso de su casa Drogas la rebaja Establecimiento De la cooperativa Coop Servir Limitada Colombianos Trabajando por un mejor país 7.55 minutos 7.55 Estamos a la altura De la hora número 64 Aquí estamos Para totalizar 64 horas En 4 minutos 64 horas De este récord mundial de chistes Que quedará establecido En 1 hora y 5 minutos En 65 horas Con un colombiano Con José Ordoñez Y a través de la radio de Colombia RCN Y su sistema musical Rumba Estéreo Nuestra Rumba Suena el teléfono En el consultorio del doctor Doctor, doctor Discúlpeme Es que mi hijo se comió un puñado de tierra ¿Será que él le hace daño? Tranquila mi señora Yo conozco abogados que se han comido fincas enteras Y no les ha pasado neta ¡Rumba! 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 Abogado camina con su mujer Y se encuentra con el primer cliente Doctor, ¿qué pasó con el asunto de mi vaquita? Ah no, vamos bien Tranquilo mi hijo La vaca es suya Continúa caminando con su esposa Y se encuentra con el otro individuo Con el que Pues, con el que también están peleando la vaca Oiga doctor, ¿qué pasó con el asunto de mi vaquita? No se preocupe hermano Vamos muy bien Esa vaca es suya Continúa caminando Y entonces es a la mujer a la que no le gusta el asunto Y le dice Mi amor, ¿cómo es eso? Primero se encuentra con el uno Y usted le dice Que no, que no se preocupe Que tranquilo Que la vaca es de él Y más adelante se encuentra con el otro Y le dice Que no, que tranquilo Que no se preocupe Que la vaca es de él Mire mamita Ni la vaca es del uno Ni la vaca es del otro La vaca es nuestra ¡Rumba! ¡Es la rumba! ¡Rumba! 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 ¡Esta rumba! En un país que hacía tanto frío Que hasta los abogados tenían las manos en sus propios bolsillos Tan bueno el abogado que confundió al jurado y condenaron al juez Mami, mami Llegó el abogado Ya voy mi amor Vaya ofreciéndole una silla No, si es que se las quiere llevar es todas ¡Rumba! ¡Es que rumba! Benito está viendo Cómo nace un becerro Y después de haber todo el parto Benito dice Oiga, ¿a qué velocidad iba ese becerro cuando se estrelló con esa vaca? Estamos en la sexta rumba. Va pasando el tiempo. Sigue corriendo el reloj. Ocho de la mañana, tres minutos. En 57 minutos, un nuevo récord mundial de chistes a través del sistema rumba estéreo en esta rumba. Originamos desde Almacén Vivero Álamos. Con muchos mensajes. Con muchas voces de aliento. Con muchos colombianos en este planeta a través de nuestro e-mail, nuestra rumba.com.co. Ocho de la mañana, cuatro minutos en 56. Logrará su objetivo José Ordóñez. El nuevo récord mundial. Récord que se inició el pasado viernes a las cuatro de la tarde. A esta hora, estamos en el trayecto entre la hora sesenta y cuatro y la hora sesenta y cinco. Sesenta y cuatro horas, cuatro minutos. En 56, llegará José Ordóñez a la hora sesenta y cinco. Cuando podremos hacer sonar el himno nacional de Colombia. Y poder contarle a través de rumba estéreo, nuestra rumba, a todos los colombianos. A todos los seguidores, que nuestro amor ha triunfado. Que tenemos un nuevo récord de sesenta y cinco horas. Ya volvemos. Yo escucho. ¡Rumba! ¡Rumba estero! Y toda Colombia está de rumba. ¡Rumba estero! ¡Rumba! ¡Rumba! Concel, cubre a Colombia con la red celular de mayor servicio. SN, la radio de Colombia. ¡Concel, cubre a Colombia! ¡Concel, en mi Navidad! Nuestra rumba. En el radio de Colombia. Nuestra rumba. En 2005, el espacio, el diario del pueblo colombiano. Cumple cuarenta años. Es el periódico más ameno y entretenido de Colombia. Por eso y mucho más, el espacio siempre tendrá un espacio en tu corazón. El esmej de los pasatiempos llegó a Colombia. Ruta fantástica. Los sábados con el espacio y el respaldo. El rompe. Coco familiar. Diversión en grande. Todos los sábados con el espacio, el diario del pueblo colombiano. En Vivero de Álamos hay una campaña, dice, en Navidad llénala con algo más que buenos sentimientos. Contribuye con mil, dos mil y cinco mil pesos o diez mil en cualquiera de los almacenes. Carulla, Vivero o Merque fácil del país. Y todo el dinero recaudado servirá para comprar mercados a las familias menos favorecidas de tu ciudad. Que se entregarán el 24 de diciembre a través de Banco de Alimentos. La meta son cien mil mercados. Con el apoyo pues de RCN Radio y Rumba Estéreo. Y hasta ahora también estamos con Inesco en la carrera 13 calle 42 en Bogotá. Cuando mis sueños estaban quedando en su lluvia, cuando ya nada me interesaba por falta de oportunidad. Alguien me habló de ti, ahora que tú me has preparado para enfrentar mi vida profesional. Estoy orgulloso de ti. Inesco te acerca a tus metas. Carrera 13 calle 42. Rumba Estéreo. Nuestra Rumba. Los tres elefantes tienen todo lo bueno para Navidad. Los tres elefantes tienen todo lo bueno y bonito para Navidad. Los tres elefantes tienen todo lo bueno, bonito y barato. ¡Feliz Navidad! En Pasadena, La Esperanza, Centro Chía y Cedritos. ¡Te esperamos! Bueno, bonito y barato, los tres elefantes. Nuestra Rumba. SN, la radio de Colombia. SN, la radio de Colombia. Nuestra Rumba. Ocho de la mañana y ocho minutos sigue corriendo el tiempo, el tic-tac del reloj que nos acerca el nuevo récord, nuevo récord mundial de chistes. Ocho y ocho. En cincuenta y dos minutos estará estableciendo una nueva marca, José Ordóñez. Originamos desde Almacén Vivero Álamos, para el Sistema Nacional de Rumba Estéreo, veinticinco emisoras en el país, y también a través del Rial Audio, para todos los colombianos y para toda la comunidad latina en todo el mundo. También se unen las treinta y dos emisoras del ejército nacional de Colombia, para registrar la última fracción, la recta final, la última parte de este récord mundial de chistes, con un santandereano, con un colombiano que inició el pasado viernes a las cuatro de la tarde. Viernes a las cuatro de la tarde, y que ha venido durante estas tres noches y cuatro días, tratando de forjar una nueva marca, de establecer un nuevo registro, de dejarlo en sesenta y cinco horas. Sobre las seis, igualó su anterior récord de sesenta y dos horas, y en este punto, ya estamos superando en dos horas y nueve minutos el anterior registro. Al filo de las nueve de la mañana, serán sesenta y cinco horas, las que tendrá José Ordóñez a su haber, todo, teniendo el registro del público presente en Vivero Álamos, y también con Rumba Estéreo, Nuestra Rumba. El canal RCN, Nuestra Tele, también se une, para la parte final de este récord mundial de chistes, con José Ordóñez. Este es el sonido del canal de RCN, Nuestra Tele, a través de Rumba Estéreo, Nuestra Rumba. Pero, Jota, hay que hacer una claridad, la prioridad la tenemos en batir el récord, lamentablemente no hemos podido en este momento tener contacto con todos los medios, sino una vez terminemos el récord, podemos hablar con ellos, porque ahorita un récord que se pare para dar el primero, para hablar con la prensa, no es récord, tenemos que seguir derecho, teníamos solamente tres minutos de descanso, así que en este momento me voy a dedicar a seguir cantando chistes, dentro de una hora exacta, entonces ya tendremos cabida para hablar con todos los medios de comunicaciones, parece, yo voy a continuar porque si no, no sería récord. Sigamos adelante entonces, récord mundial de chistes, a través de Rumba Estéreo, Nuestra Rumba. Benito se queda bastante aterrado con lo que está haciendo el papá, porque el papá tiene un trapo humedecido, con gasolina, y le está untando a la perrita gasolina, por aquello de que, bueno yo no sé, esto era costumbre de las abuelas, cuando, cuando las perritas, cuando las perritas estaban en celo, ellas lo que hacían era que le untaban algo de gasolina, para que cuando salieran a la calle, los perros no las, no las cargaran, no pudieran olfatearlas bien, así que el papá agarra un poquito un trapo, le unta gasolina, y entonces suelta a la perrita. Papi, ¿usted por qué hizo eso? Bueno mijo, es que eso lo hago precisamente para que no la copulen, para que los perros no la carguen. Ah, bueno. Bueno, la perrita se suelta, se va, Benito se va también, y al rato de la calle llega corriendo Benito y le dice, papi, 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 a la perrita se le acabó la gasolina y un perrito la trae con la hinchada. Rumba, extra rumba. En directo para Noticias RCN, ¿cómo te sientes en estos momenticos? 25 minutos faltan para que completes ya las 65 horas, José. Nos faltan 45 minutos para... Ya rompimos la marca, pero vamos a establecerla en 65 horas ininterrumpidas contando chistes. Esperamos que en Colombia por lo menos paremos por ahora y luego podamos viajar a Perú, podamos estar en Chile, porque pues la idea más que un récord, más que intentar hacer una proeza, es compartir lo que Dios me ha dado para hacer con todo el pueblo colombiano. Bueno, este es un país que necesita reír. Nos enteramos hace un ratito que en Cali, en la ciudad de Cali, van a... a las 9 de la mañana van a sonar todas las bocinas de los carros en la calle y van a sacar pañuelos blancos. ¿Qué piensas acerca de esto, José? Bueno, a mí me encanta todo este tipo de cosas, como por ejemplo la presencia hoy de una persona del Ejército Nacional, en donde nos contó que generalmente había muchas muertes y se bajaron alrededor de un 96% toda la violencia en el país. Eso a uno lo llena de alegría, porque la gente definitivamente tiene el tiempo es para reír, para pasarla bien. Bueno, José, muchísimas gracias y gracias por regalarles alegría a nuestro país y continúa con tu labor. Pues a ustedes, que Dios me los bendiga, nos vemos al final. Bueno, gracias. Esta es toda la gente que está acompañando. Hay mucha gente que ha estado desde las 10 de la noche del día de ayer, en este momento hay más o menos unas 200 personas, 300 personas, diría yo, acompañando a José a cumplir este gran récord, el récord de la risa, a través de las estaciones Rumba Estéreo Colombia y a través de nuestra tele. Gracias, Carolina. Leonardo, mucho. Son tus canciones. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John.